El viejo tiene tortillas, no se asuma un No lo busco, mierda Mijajaja Comido en finita Como los gatos ¡Ah! Me bajaron Melanie Me bajaron del tren ¡Ah! Pero estoy tratando de subirme otra vez Melanie que el tren no cole Como los gatos Son unos los conejos que los comen ¿Por qué será? Ya, ya me monté Melanie Conseguí montarme Pollo Uy, vamos a tener más comida Sí Yo también quiero mami No hay tortillas No, no, no me estoy mirando mis cameras Porque estoy de traer tiquibuti 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 ¿Qué? Estos son gatos, ¿verdad, Dylan? Sí, Dylan. ¿Qué pasa si le pongo con ellos? Ajá. A ver. Vea. Se lo comen. ¿Quién? ¿Entre cuál? Los gatos. Los gatos se comen a los conejos. Sí, ¿por qué será, Dylan? Qué raro, ¿será que son tóxicos? No, porque si se lo comen, se lo comen. Como la canción Toxic Friends. O sea, en español significa amigos tóxicos. Vamos a dejarlos libres, pobrecitos. Pobrecito. Pobrecito Tom. Tom comió la comida de su perro. Comió la comida de su perro y hasta murió por intoxicación. Sí, ahora lo que voy a hacer, Dylan, es cocinar la cocina, la comida y listo. Y la gallina dice, ¿por qué están haciendo tantos escándalos por un simple comida? ¿Usted sabe tu nombre? Y cuando, cuando, y renacida, ¿sabes tu nombre, Melanie? No. La gallina, bueno. ¿Solo Dios sabe? Sí, solo Dios sabe. La gallina se inflama. Y entre fútbol, ¿sabes, también? Simplemente la gallina es gallina. ¡Chuu! el tren de carga saldrá para heredia corran rápido ay 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 hijo de puta ya se comieron al player xd se lo comieron qué hijo de puta no hasta ahí se detienen no bueno hasta adiós alguien que me que mucha carajo ay corre que valtrena vamos a ver la comida cocinada ajay velani porque los otros se quedan allá chuchu un pim 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 chuletas chuletas se ignoran van confeti confeti melani si pega otra vez el susto que pasa los cuchilleras los cincuinkis melani vea si suena otra vez en la playa si suena otra vez vaya cuchilleros pero de verdad ok hazme caso ok vamos a seguir alimentando chicos es como por ejemplo estoy grabando estoy grabando y se escucha la voz de melani melani vea vea like pongan en los comentarios un saludo para melani que vuelva a aparecer en el de nitubis like y una suscripción para que yo aparezca en los videos de dina sí que vuelva a aparecer en el de nitubis otra vez hay melani ya va llegando a la estación ay jújú jújú ¿Qué hizo de puta? ¿Los quisieron un robot? ¡Sobre! ¡Sobre el robot! ¿Por qué lo dejaron en la calle botada y atropelló el tren? ¡Ay, porque como lo puso conmigo en la cabrera! ¡Yo no lo puso en robot! ¡Sobre! ¡Ay, no está bien! ¡No tiene mucho ruido! ¡Ay, no está bien! ¡Bravo! ¿A quién le dices? ¿Quién deja de poner huevos? A la gallina, ¿no ves que estás poniendo muchos huevos? Melanie, no cumpliste mi reto. Bueno, es que estás ocupando. ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Vuelo hasta el infinito! ¡Perdón! En los comentarios pongan que Melanie vuelva a aparecer en el enituis, que vuelva a aparecer en... ¡Venga, de mis pollitos! ¡Por qué le dan en ello a los pollitos marines! ¡Por qué, por qué! ¡Por qué, por qué, si eran monitos los huevos! ¿Y eso por qué se te desinstaló, Leni? ¿Tú vives Android y edición? ¡Por qué ni veas! ¡Chú, chú! Ay, perdón, mami, te pegué sin querer. ¿Es cierto que usted descubrió un buque? Sí, pobrecito. Le pegué al perro. Miran. ¿Qué? Miran, ¿por qué le pegué al perro? ¿Por qué? ¿Por qué le quisiste dar su merecido? No, vamos a quitar este cactus porque se están pichando las pobres ovejas, miran. Porque se están cagando de risa. Se están pichando, se están pichando al culo. Pichada, picha, mami, qué picha. ¿Están pichando al culo las pobres ovejas? Verga de Satanás. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre que ya vamos al tren! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me están montando, Melaní! Miran, ¿usted sabe que se quedó un golem solo? ¿En serio? ¿Por qué será que se quedó un golem? Pues, ¿por qué? Porque me encantan las vergas en telas de Calcuta. ¿De Calcuta? Melaní me bajaron, tengo que volver al inicio. ¡No! 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 ¡Están avanzando, Melaní! Vámonos a explorar, perritos, pobrecitos. Y si me vuelven a bajar, pues yo veo las putas calijiques. ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué, qué? Vean, un amor prohibido. Amor prohibido murmuran por las calles y casi me bajan del puto tren de mierda. ¿Verdad? Dile, es que son dos aldeanos. ¡Ay, ay, ay! Amor prohibido murmuran por las calles. Me pregunto. ¡Na, na, 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 na! ¿Cuándo van a ser que los aldeanos tengan hijos? ¿Y si me bajan del tren? Hola. ¿Cuándo será que un aldeano tenga un hijo y se haga responsable? Y me bajaron del puta tren de mierda. ¿Tú te haces responsable, señor? ¡Ay, ay, 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 ay! Melaní, 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 Melaní. Melanía. No, no, espera, no, no, no. No, 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 vean, no, vean, no, vean. ¿Cuándo será que... No sé, no sé. Que en un día no sea responsable, tenga... ¡Ah! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ay, que me salía! ¡Caral! ¡Tenar! Todos los días, que no, porque no, no, no. ¡Hijo de puta, ya no estando! ¡Oh, Dios! ¡Vamos a poner caballos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va, qué lindo! ¡Opa, opa, opa! ¡Eh, eh, eh! ¡Mela! ¡Va, qué lindo! ¡Un caballo, ¿verdad? ¡Un caballo puto! ¡Un caballo puto! ¡Un caballo puto! ¡Lay, para que Melanie vuelva a descargar a Melanie, tú! ¡Y si juegue conmigo! ¡Todas las veces que ella quiera! ¡Que le den el caballo! ¡Caballito! ¡UI, caballo de puta! ¡Caballo Nicoliano, se llama! ¡Va, calentro! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, por qué no llegan a la estación! Bueno, ¡va, chico!